Ya estamos, chavales. Vale, vamos a ponernos una canción. Vale, ponte ninja de Aiman. 3, 2, 1, ya. ¿Chat cómo hice? Bajando al portal para hacer un par. Y el lápiz y se le monta la nike puesta para pintar, tac, tac. Zonguas de la W, bro. ¿El qué de la W? Lazy de la W. ¿Hace cuánto no se hace ese, tío? Me acuerdo que era mítico, bro. La gente lo vivía ahora. ¡Eh! Creo que está el Jani. Está el Jani y el... y el Frey. Vamos a matarlos, por favor, por favor. Se acaba de ir el Jani en la fila. ¿Jani con Frey? A ver, te lo digo. Voy a hacer stream night. Vale, vale. No, no hagas stream night. Sí, sí. Dí a la de esta. Aquí hay uno. Mira, me se ha quedado un 180, hijo de puta. Le he dado 90 de W a uno. A mí me mata la tía. Pírate, pirate, hermano. ¿Qué coño haces? Ahí. Le he dado 80. Le he dado 80 ahora. Otro es mí, otro es mí. Me da el Q. No tengo un super ahí. Aquí, aquí ya. Vale. Ya sé dónde está. No lo digas. ¿Bueno? Beter player, muerto. Venga, bete play. ¿Qué? ¿Dónde está el mini? ¿Dora? Yo tengo un niño rato ahí. Mini, ¿Dora? El Yanis. ¿Qué tal? ¿Era el Yanis? La vez que me he metido antes en el directo, le he dicho, llámale malo al free de mi parte. Le he dicho que vaya y le sube y le pego un puñetado. Pero era el Yanis, el 100%. Yo creo que sí. Ya, 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 ya le fallé, ya le fallé. No, no, no. Quinta fallaba. 60. Y dice, it's doga detox. Ya, ya. Cracket. 30 white, bro, que no tengo una mierda. ¿Me puede dar algo de curas? Es de la puta boca retrasado. Pilla todo eso. Dame más. Bro, recluta gente para late. Chas, ¿qué preferís? ¿Late de la W o 8S? Bro, es que hace mucho que no se hacen los late típicos de la W. Dios, coba no sé, hermano. ¿Late de la W, chas? ¿No os acordáis de la late de la W? ¿Dónde están? Le he crackeado 104 otra vez. Soy muy bueno con el arco, bro. ¿Lo rompo? Sí, bro, dale, viejo. Rompeme tú. Sí, soy mejor que tú. Hermano, he dado 300 de daño ya con el arco. Tú no. Que te caiga. Rompeme, coño. Si estás andando normal y corriente, bro, dale. ¿Te vas a matar ya o no? Somos buenos, bro, con el... ¡Qué buenos somos, Dora! ¿Qué coño es que vas a dar? Tengo nada, bro. No tengo nada. Tengo una flecha, 10 palas de AR y 2 de escopeta. Lo juro. ¿Y flechas? Hay un pavo, hay un pavo. ¿Flechas tienes, sí o no? Hay pavos, eh. Dora, hay que descartarla por nuestra puta madre, eh. ¿Debajo mía? ¿Me meto al cubo? ¿Me metí en el cubo? Se ha metido, pero... Vale, yo me quedo aquí. Está su compio aquí, eh. Que no se meta. Estoy muerto, me llevo. Vale, no, me lo he cargado. Es mejor. Se mete, se mete, se mete. Va para allá. Mata al niño. Ah, que apuntando es una mierda esto. El arma ahí. No. Sí. Me ha matado al mío. Voy para ti ya, eh. ¿Aguantas? Le he fallado. El putísimo DRX, eh. Dile al Marquis que si se viene late con la W. Dame bala de sniper. No, no, coño. Pero, joder, tío. ¿Qué? ¿De sniper de qué? Viene gente, viene gente. Dame engranaje. No. Por favor, que tengo una paz. Aquí, aquí, on mí, eh. Es un solo, es un solo. Me pillo la pared, me pillo la pared que tengo. Boxeo. No, no, no. No, no, no. Bro, me cago en la puta, Dora. ¿Qué has hecho, tío? Está abriendo, tío. Te pone en medio, bro. Tío. Es, tío, no pasa nada, Mateo. De todo eso sale. Claro, Mateo, bro. Está uno de vida, bro, la estructura. Ven a otro coche, bro. Vete ahí como puedas. Intenta researme. Bro, que estás reseando ya, Dora, tío. Tío, cállate. Te lo digo de verdad, eh. Yo te lo digo de verdad que estás reseando. Ya, y yo te digo que te calles, bro. Bueno, rematales. Me cago en mi puta, madre, tío. Rotea ya, vete para atrás. Dios, mira, como no te calles. Pira los mechis y vete para atrás. Ya lo sé, bro. Vuelvea mucho, vuelvea mucho. Es que parece que no sabes jugar, ¿no? ¡Te calles, Mateo! ¿Veis? Aquí. Toma, te dejo eso. Y si es mejor ya. Tía puta, bro. No voy a dar tanta pena ahora. Imagínate dar tanto cringe, ¿eh? Ya, no me he podido echar de esto, tío. Bro, da mucha pena, tío. Ven, 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 ven. Nos hemos de partida ahora. Tengo 90 de más, pero ¿qué haces de partida? Joder, ¿qué coño han hecho otra vez? Otro trío, no sé qué coño es. ¿Para qué? ¿Aquí? ¿Aquí? No, no puedo, no puedo ahora aguantar. Tienes más para mí, tengo 40. Sí, sí, tengo. Vamos a lo que... Más mijo, mijo, milla, milla, milla. Tijo el 47. Muerto... 1. 1 a 1 de vida Cracketel otro A 1 de vida No puedo más A 1 de vida Oh, lil clásica Lil puta clásica Aquí mata punta pala Yo voy a pillar la gallina esta que no calla Chandamos por culo la gallina, ¿eh? ¡Cállate, tío! Literalmente Uda Gano al ganador de la FCDS O sea, tu título se va a diferenciar en matamos y en mato, ¿no? Efectivamente Jabalillo se se calla ya A mí que sí que se va a callar 136 Atrás, atrás ¿Vale? ¿Vale? Le he pillado El cracket Hostia, bros, por las rocas Ya subí Todo el tiempo Es inédito lo que le hemos hecho Estoy subiendo Me ha dado esto ¿Me curo? Cracket 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 Es que, tío, voy pa'lante y ya está A 1, ¿está subiendo? Chia puta, bro Me curo, ¿vale? Chírate, chírate De hecho, baja, baja Baja, baja, baja No, bro Vale, bro Amazing Claro, bro Tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tú sabes Let's go Bueno, chau, espero que hayas disfrutado el vídeo Pero, gente, muchas gracias por este vídeo Dar like Suscribidos Dar a la campanita Y face up, hermanos Mejor que no deba de la descripción Y yo el de verano Jajajaja Bro, sería muy loco, ¿eh? La W se enfrenta contra W Rayo Axel 2 Broken Hydra Y yo, por ejemplo, contra... Bueno, Ricky, ¿sabes? Leida, acabo de ganar una partida que se llama... No está en el chat, creo Así que pasa una partida que... Que se va a llamar matando al... Campeón de la FCS de la temporada 5 Y... Gano la partida Es la win que acabo de hacer Ahora, en el minuto 3.42 Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo Hay pocos Y si no estás conmigo Me rompo Y es que mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo Hay pocos Y si no estás Me rompo